... ... Bueno pues muchísimas gracias a todos por continuar con nosotros... ...hoy es todo un placer, estamos pues retrocediendo unos años... ...y viviendo pues estos artículos publicados en Nueva Alcarria... ...estas rutas, estos viajes, todos de nuestra provincia... ...con nuestro invitado, con José Serrano Belinchón... ...bueno todo un placer pues poder aquí compartir con vosotros... ...pues estos libros y estas vivencias... ...y al fin y al cabo un embajador de nuestra provincia... ...porque todo lo que se escribe al final luego queda plasmado... ...y queda siempre como fuente de documentación... ...antes de irnos a publicidad planteaba yo esta reflexión... ...y esta pregunta de cómo se puede imaginar una sociedad... ...en la que poco a poco pues los periodistas no podamos informar... ...porque no haya medios para hacerlo, tanto televisión... ...con radio se estén desapareciendo tantos medios... ...e incluso ya cabeceras nacionales de periódicos... ...que hay que pagar algunos artículos para poder estar al tanto... ...de la información, la gente ya no compra periódicos... ...esto es una realidad... ...eso es verdad, eso es verdad... ...si no solamente en... ...¿cómo nos informamos? ...los periódicos de provincias... ...que efectivamente están desapareciendo pero en casi todas... ...de provincias donde había tres, cuatro o cinco, había variedad de periódicos... ...según la catadura política, según no sé qué... ...pero había varios periódicos que te informaban, ¿no?... ...de papel me refiero... ...pero han ido desapareciendo porque la gente no los compra... ...y si la gente no los compra la publicidad no llega... ...y entonces los periódicos acaban por sobrar. ...y es una sociedad desinformada... ...es una sociedad desinformada o mal informada... ...porque si solamente está en el resto de los medios de información... ...televisión, radio y demás... ...que no te cuesta nada... ...que no tienes que gastarte, pero vamos... ...el euro de un periódico también... ...una vez a la semana o incluso aunque sea diario, tampoco se arruina a nadie, ¿no?... ...y es un fenómeno que en España está pegando muy fuerte... ...y no solamente son los periódicos de provincias... ...que están funcionando muy mal, no solamente en las nuestras... ...sino en gran parte de las provincias de España... ...nombres de toda la vida, de periódicos... ...provinciales, incluso regionales, que ya no existen... ...y entonces pues el mal es ese... ...la crisis por un lado, de acuerdo... ...pero hay también crisis de... ...existencial... ...la gente no lee, quiere que se lo dejes ya hecho, ¿no?... ...lo mismo que los estudiantes pues están procurando no estudiar también... ...y esa solución va a ser peor, ¿no?... ...y entonces pues está pasando el fenómeno este que bueno... ...y los periódicos no solamente son información... ...que son quizás su contenido principal, ¿no?... ...sino que hay también información cultural e información de muchas más cosas... ...pasatiempos y muchas cosas... ...que los periódicos de toda la vida pues... ...los han tenido y eso es un bien que la gente se pierde, ¿no?... ...mucha gente también pues se queda sin trabajo... ...la consecuencia de eso... ...y es un mal que bueno... ...lo trae, lo trae yo creo... ...la época en la que nos encontramos... ...el siglo XXI que ha entrado de esta forma... ...más en estos países... ...europeos... ...donde lo estamos acusando con bastante más fuerza... ...y repercute en todo... ...ya que ha sido durante tanto tiempo su casa y sigue siendo... ...desde el año 1979 Nueva Alcarria... ...¿peligra este periódico?... ...pues... ...a mí no me gusta cómo va Nueva Alcarria... ...para mí fue un error... ...pasar de... ...de los dos días que se publicaba... ...los viernes con todo el contenido como ahora... ...con contenido fuerte de la provincia... ...mucho más contenido que ahora todavía... ...y los lunes... ...salía también... ...sobre todo para informar de cuestiones deportivas... ...y todo esto que había pasado... ...que habían ocurrido durante el fin de semana ¿no?... ...tenía sus... ...tenía su venta... ...el número de empleados pues era... ...serían veintitantos calculo yo... ...los que tenía entonces ¿no?... ...de buenas a primeras se hizo diario... ...el número de empleados ya se... ...duplicó por lo menos... ...se compraron materiales nuevos... ...un edificio de más amplitud... ...que creo que... ...bueno creo no... ...yo sé que fue... ...que fue en alquiler ¿verdad?... ...y bueno... ...la gente joven... ...entraba en muchos puestos de trabajo y tal... ...y el periódico con pasar a ser diario... ...yo no creo que mejorara nada... ...por lo menos en cantidad de... ...de venta y de lectores por supuesto... ...porque me he preocupado de ello... ...sobre todo por el del viernes que es donde... ...Herrera Casado y yo escribíamos y seguimos escribiendo en eso el mismo día... ...y el marcador no había ido para arriba sino más bien para abajo... ...claro luego ha venido todo lo demás ya a escala nacional incluso internacional... ...de que si la crisis que si... ...que si las televisiones que han venido reclamando sus derechos claro y con razón... ...o las radios también que parecía que tuviera una época en que iban a morir... ...y la radio no ha muerto ni mucho menos sino que ha florecido de manera distinta... ...y entonces pues... ...el momento actual de Nueva Alcarria por lo que veo... ...o por lo que intuyo... ...pues veo que no... ...no sé, es una cosa que está ahí un poquitín en el aire a ver qué va a pasar... ...los que trabajamos ahí lo estamos haciendo muchos de ellos por lo menos yo... ...de manera graciosa y gratuita ¿no?... ...por mantener el periódico y por respeto también y cariño a los lectores... ...pero eso no puede tener un futuro muy... ...muy largo ¿eh?... ...a no ser que las cosas cambien que bueno... ...nadie sabe lo que la vida puede... ...puede traer en un tiempo más o menos cercano ¿no?... ...si Guadalajara puede subir también para arriba parece que se anuncian... ...o se avisan muchos puestos de trabajo en distintos... ...modalidades por ahí a ver si es verdad y con arreglo eso sube todo... ...y entonces Nueva Alcarria pues... ...Nueva Alcarria pues podrías mantenerse... ...seguir y por lo menos que tuviera más lectores... ...en fin que Guadalajara fuera otra cosa ¿no?... ...pero al paso que ha ido todo lo demás pues han ido los... ...y de los demás periódicos pues ya ves no queda nada más que ese... ...no queda nada más que ese y nos vamos a ir porque el tiempo... ...avanza y de una manera muy rápida a este libro que yo comenzaba... ...justo en la entrevista diciendo que es un libro de cabecera... ...y absolutamente de referencia cuando un periodista llega... ...a un medio de comunicación y empieza a hacer reportajes... ...y a viajar por la provincia pues tiene que conocer este diccionario... ...enciclopédico de Guadalajara escrito por nuestro invitado... ...y buscando por las páginas y nos vamos a la página 386... ...hay una mención también a nuestra tele... ...a Televisión Guadalajara... ...y por qué no fue por aquellos años cuando apareció... ...cuando salió esta segunda edición... ...Estación Privada de Tele... ...Estación Privada de Televisión que comenzó a emitir en Guadalajara... ...sus primeras pruebas en el año 1993... ...con el nombre de Canal V... ...en el año 2001... ...fue adquirida en propiedad por el empresario Jesús María Saboya... ...actual propietario y director de la misma... ...el redactor jefe es Luis González... ...las nuevas instalaciones de la emisora se inauguran en el polígono de Henares... ...el año 2004... ...con modernos sistemas de grabación, montaje, edición y emisión... ...a partir de ese mismo año se comienza a emitir con teletexto... ...y durante las 24 horas del día... ...la programación de TV Guadalajara es de contenidos locales y provinciales... ...casi de manera exclusiva con alcance... ...a toda la provincia y al corredor del Henares... ...algo es algo ¿no? ...es generoso sí, este comentario... ...para ser los primeros tiempos de televisión Guadalajara sí... ...¿cómo se llega a configurar un manual, un diccionario de estas características... ...que además por favor me gustaría... ...que los espectadores también pudieran apreciar... ...ya no sólo la calidad del papel que es maravillosa... ...sino la buena edición como está cuidado y mimado... ...todas estas fotografías realizadas por usted de inmensa mayoría... ...el 80% son mías, sí, por lo menos... ...¿cuánto tiempo lleva escribir un diccionario?... ...siempre además es una de las dudas que yo he tenido ¿no?... ...se va haciendo poco a poco, es un trabajo tedioso, es gratificante... ...yo si no hubiera sido por mis circunstancias particulares... ...y muy especiales de recorrerme todos los pueblos de la provincia... ...pues no lo hubiera podido hacer... ...como veo que no, cualquier persona no puede hacer eso... ...porque se necesitan muchos colaboradores... ...y mucha gente que coincida, que confluya con información... ...y una cabeza muy bien amueblada... ...bueno bien, eso ya... ...eso va de fábrica... ...bueno pues esto nació de los artículos aquellos... ...que hacía yo de Plaza Mayor de los pueblos de la provincia... ...cuando llevaba ya cincuenta y tantos pueblos... ...he hecho los correspondientes reportajes... ...un día me planteé... ...digo, estoy conociendo gente, estoy conociendo costumbres... ...estoy conociendo historias particulares de los pueblos... ...estoy conociendo tantas cosas... ...y los pueblos por supuesto... ...el arte, la cultura autóctona de cada uno de ellos y tal... ...digo, ¿y esto por qué no me dedico a pasarlo a fichas?... ...una especie de fichas... ...más o menos largas... ...en contenido... ...y las coloco por orden alfabético... ...y luego después... ...yo esto lo hablo con... ...el editor de AH... ...nuestro amigo Antonio Herrera... ...y si le parece bien... ...pues lo hacemos un libro... ...pues le debió parecer muy bien... ...cuando tenía las... ...cerca de tres mil fichas... ...fue mirando... ...bueno, algunas eran fichas normales... ...pero otras son... ...algunas entradas de esas tienen dos folios de... ...dos folios de texto, ¿no?... ...y entonces le parece muy bien y nos atrevimos... ...nos atrevimos... ...dijimos, vamos a llevar la edición a medias... ...en cuanto a lo económico... ...y luego si... ...si hay un poco de suerte y la diputación... ...apuesta por el proyecto... ...apuesta por el proyecto, pues... ...bien, mejor... ...pero vamos, lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta los dos... ...así mano a mano... ...pagando nosotros de nuestro bolsillo... ...luego la diputación no apostó por ello... ...pero sí que nos compró mil ejemplares... ...bueno, algo es algo... ...no, la edición era de dos mil... ...bueno, o sea, media edición... ...nos compró la mitad de la edición... ...¿cuántas ediciones se hicieron luego?... ...no, de esas se hizo solamente esa edición de dos mil... ...que de los mil de la diputación... ...me imagino que lo repartiría... ...en los ayuntamientos o donde quisiera, ¿no?... ...diputación lo... ...medios de comunicación... ...pagó su parte del... ...vamos, no al precio de venta... ...sino al precio de coste... ...y entonces, pues aquello nos vino muy bien... ...pero claro, nos quitó el 50% de lo que teníamos que pagar... ...después, aquellos eran de tapa blanda... ...después en la editorial H... ...quedamos el editor y yo, don Antonio Herrera y yo... ...en que fueran de tapadura... ...de tela, tapadura y tal y cual... ...con una sobrefunda y demás... ...y los otros mil los hicimos como de más lujo... ...que son los que se han ido vendiendo... ...bueno, pues pasó el tiempo y se vendieron muy bien... ...se vendieron muy bien... ...no solo se hace un recorrido por los pueblos... ...sino también pues se mezclan por orden alfabético... ...tradiciones, guisos... ...personas, personajes... ...personas, entidades... ...del momento, sí, sí, en fin... ...por orden alfabético o cualquier cosa... ...ahí te aparece... ...Riolillas, por ejemplo... ...como te aparece... ...no sé, adobes... ...o cualquier pueblo de la sierra... ...o cualquier paraje, ¿no?... ...¿cuándo se pone fin a un diccionario enciclopédico... ...de estas características?... ...la primera edición le puse fin en el año 94... ...que es cuando apareció... ...luego ya Nueva Alcardia... ...cuando empezó a funcionar Nueva Alcardia ya diario... ...pues... ...el periódico y... ...yo y yo y el periódico pues... ...acordamos... ...hacer este en fascículos... ...una segunda edición en fascículos en color... ...que fue saliendo, claro... ...y luego se editaron muchos, se publicaron muchos libros ya encuadernados... ...y este segundo... ...tiene 200 entradas más que el anterior... ...porque claro, durante aquel otro tiempo... ...pues fui añadiendo más fichas, más fichas por el alfabético... ...que son las que se contienen aquí... ...de este se hicieron 7 o 8 mil ejemplares, me parece, muchos... ...que Nueva Alcardia pues todavía lo siguen vendiendo... ...todavía le quedan a un precio bastante acomodado... ...que lo puede tener cualquiera... ...y en fin, a mí me regalaron unos cuantos... ...no me pagaron nada por ello... ...pero me regalaron... ...un ciento o dos de libros... ...que voy regalando a mis amigos... ...como Televisión Guadalajara por ejemplo... ...y lo que más es la satisfacción mayor... ...es cuando oigo como tú me has dicho... ...que cuando tú llegaste a Guadalajara... ...te sirvió de mucho para esto... ...como así se que sirve de mucho... ...a que la gente quiera saber de la provincia... ...que bueno pues yo lo agradezco... ...porque aunque no soy guadalajareño... ...pero sí que he dedicado mi vida a escribir sobre Guadalajara... ...y eso creo que es también muy importante... ...y además muy satisfactorio... ...sabiendo que toda mi gente, mi mujer, mis hijos son de aquí... ...han nacido todos aquí... ...y yo he pasado más de la mitad de mi vida aquí... ...pues nada... ...cuando viajaba por todos estos pueblos... ...¿le llegaron a pasar anécdotas divertidas... ...otras menos divertidas... ...ya los lugareños te conocían... ...hombre divertidas muchas... ...mira, en este momento me acuerdo de una... ...fue en Alhóndiga... ...un pueblecito de aquí de la Alcarria Alhóndiga... ...que iba yo como siempre... ...con mi libretita tomando notas... ...y viendo cosas y anotándolo haciendo una foto tal... ...y veo que de una de estas bodegas... ...de esta donde hacen el vino y lo conservan en la Alcarria... ...me salen dos chavales, mocetes... ...estaban de juerga dentro de la cueva aquella... ...estaban de merendola y tal... ...con un conejo... ...y me dicen que si sello matar el conejo... ...bueno es una anécdota curiosa, vamos... ...y entonces pues claro pues... ...sí que se mataron un conejo... ...porque los que somos de pueblo y de la época aquella de... ...de los años 50 y 60... ...el conejo en las casas de los pueblos... ...pues como el cerdo era un... ...era un animalito de consumo que... ...en fin, que la gente, sobre todo los jóvenes... ...lo usamos mucho en nuestras cuergas ¿no?... ...así que les maté el conejo por el sistema tradicional... ...y después dicen que si se lo sé pelar... ...o sea quitarle la piel y tal... ...pues bueno, les hice también todo eso ¿verdad?... ...y ya los chicos pues tuvieron ese... ...ese gusto porque si no, no sé lo que hubieran hecho ¿no?... ...porque... ...y esa es una de las anécdotas que más me acuerdo... ...y cuando paso por Alhóndiga... ...pues digo mira aquí fue donde la cosa de los... ...del dichoso conejo ¿no?... ...¿y alguna vez no le acogieron con mucho cariño... ...o con respeto en algún pueblo de todos que ha recorrido?... ...bueno con respeto me han cogido en todos... ...en otros con pasividad... ...no saben quién es, es un señor que va por las calles... ...que toma nota... ...te viene la señora de turno que sale de su casa... ...y dice que si soy el que toma lo de la luz... ...digo pues no señora ¿no?... ...o si soy el de no sé qué... ...y digo pues no mire mi misión es otra... ...pero vamos ya de paso... ...¿quién es usted y qué me cuenta?... ...y ya... ...¿cómo han cambiado estos pueblos?... ...¿cómo han evolucionado?... ...yo siempre digo que Guadalajara es la gran desconocida... ...porque hay algunos pueblecitos... ...a los que a lo mejor caes... ...porque la brújula te sitúa ahí... ...a lo mejor hay 10 habitantes... ...donde el carnicero va una vez por semana... ...quiero decir... ...es una... ...para los que somos de Madrid... ...pues es algo desconocido ¿no?... ...sí... ...bueno pues los pueblos han cambiado muchísimo claro... ...se han quedado sin gente... ...han arreglado las calles... ...han mejorado las viviendas... ...tienen servicios... ...de... ...de uso ordinario pues casi todos los pueblos... ...incluso los pequeñitos... ...servicios de tipo municipal... ...que si aguas, que si... ...recogida basura, que si tal... ...en eso han mejorado mucho... ...pero falta la gente... ...y faltan los niños... ...faltan los niños... ...llegas a pueblos de estos que dices tú... ...que quedan 10 personas... ...y seguramente que de las 10... ...son 8 ancianos... ...son 8 ancianos... ...que cuando llega el invierno... ...sus hijos se los llevan a las ciudades... ...donde viven o tal... ...y serán casos de pueblos abandonados... ...donde no hay nadie... ...no vive nadie... ...y otros... ...donde vive la gente de día... ...y se van de noche... ...por ejemplo un pueblo que no digo cuál es... ...por no avisar a los... ...a los cacos... ...hay un pueblo de Molina... ...que... ...viven dos... ...dos familias solo... ...van durante el día... ...con sus tractores, con sus coches... ...hacen las labores del campo, etcétera, etcétera... ...y por la noche se van a dormir a Molina... ...porque viven en Molina... ...y el pueblo está a la noche solo... ...o sea que allí no... ...no hay nadie, ¿no?... ...y esta es la gran tragedia... ...de los pueblos de Castilla en general... ...pero muy en particular de... ...de Guadalajara... ...y dentro de Guadalajara... ...la zona de Molina... ...hay que pensar que tiene... ...como un habitante por kilómetro cuadrado... ...Molina, ¿eh?... ...un habitante por kilómetro cuadrado... ...creo que la densidad de población... ...si no es la más pequeña de España... ...le falta muy poquito... ...y pueblos de la zona de la sierra... ...pues más o menos igual... ...lo que pasa es que hay más gente joven... ...que llevan los ganados... ...que llevan tantas cosas, ¿no?... ...y que generalmente pues... ...viven bien, económicamente bien... ...y el resto son gente mayor... ...que están ahí los pueblos... ...pues bueno, pues esperando que la vida pase... ...y recordando lo que... ...pasaron en su juventud... ...está muy olvidado el señorío de Molina... ...de Aragón, eh... ...está muy dejado, está... ...bueno, dejado en el... ...en el sentido de olvidado... ...pues posiblemente así... ...pues posiblemente así... ...pero estaba más antes, eh... ...por lo menos... ...la impresión que da... ...o que daba al ir... ...a conocer los pueblos... ...y a verlos por primera vez... ...no sólo los pueblos de... ...de más nombradía... ...sino también los pueblos de sus aledaños... ...pues... ...se veía que había más vida... ...yo me encontraba con más gente, ¿no?... ...ahora llegas un... ...en una temporada de invierno... ...cualquier miércoles... ...cualquier jueves... ...o cualquier día... ...que no sea fin de semana... ...y para encontrarte una persona... ...es difícil... ...es complicado... ...luego los veranos sí... ...sobre todo en fiestas... ...los pueblos de Molines... ...los pueblos de la Sierra de Atienza... ...sobre todo de Ides y Huenza... ...pues se llenan de gente... ...y hacen muy bien... ...porque es una temperatura muy agradable... ...un ambiente muy... ...muy sano en lo climatológico... ...y muy agradable... ...pero la población muy escasa... ...ya te digo que el límite... ...este de un habitante... ...por kilómetro cuadrado... ...es que hay que pensarlo, eh... ...qué rutas de este libro... ...por ejemplo... ...el Alcarria de Guadalajara... ...porque es que además... ...fijaros que nada tienen que ver... ...un libro con otro... ...y son de temáticas siempre... ...con el común de ser de Guadalajara... ...pero realmente cambia mucho... ...aquí se hace... ...me ha encantado... ...porque es un poco tamaño bolsillo... ...y muy manejable... ...para llevar así en el bolso... ...y se establecen diferentes rutas... ...lo componen diez rutas... ...por ejemplo la ruta de Pastrana... ...la de Aloceni, Tendilla... ...la de Budia, Brihuega... ...Porta Juña de Abajo... ...Cifuentes, Trillo... ...Zorita, Anguix, El Tajo... ...en fin... ...se hace un recorrido... ...por los monumentos... ...que se pueden ir visitando... ...verdad... ...en alguno de estos pueblos... ...pues mira la historia de este... ...de la Alcarria de Guadalajara... ...bueno, dice Alcarria de Guadalajara... ...porque sabemos que en la Alcarria... ...hay tres Alcarrias... ...una es la de Guadalajara... ...que para mí tiene el 70%... ...de la Alcarria en sí... ...como conjunto, como región natural... ...o como comarca natural... ...Cuenca tiene un 20% por lo menos... ...también por ciento de Alcarria... ...y Madrid tiene también Alcarria... ...Alcalá de Henares es Alcarria... ...que coste que Alcalá de Henares es Alcarria... ...y de ahí toda esta zona... ...que limita ya con Guadalajara... ...entonces por eso dice la Alcarria de Guadalajara... ...este libro en principio... ...lo publicó, hicieron 25.000 ejemplares... ...de ese, la editorial Everest... ...esta de las famosas guías de toda la vida... ...de editorial Everest... ...primer hubo una de Guadalajara... ...que también la hice... ...y luego hice esta de la Alcarria... ...y cuando se agotó... ...cuando se agotó... ...yo no pregunté si hacía la segunda edición... ...pues si me decían sí... ...y tenían ellos los derechos... ...y cuando vi que se había agotado... ...y que no tenían mucha intención de hacer... ...una segunda después de 25.000 ejemplares... ...pues lo hizo AH... ...ya más a lo nuestro... ...más actualizada también... ...quizá no con la misma riqueza... ...de fotografías en color... ...pero que el contenido es el mismo... ...con alguna ampliación más... ...y bueno pues también está teniendo... ...mucho interés como... ...y sobre todo por cuanto a su contenido... ...pues yo creo que da noticia suficiente... ...de lo que es la Alcarria... ...con detalles de personas que la han vivido ahí... ...la hemos vivido ¿no?... ...porque... ...porque muchas guías de turismo... ...la escribe gente que... ...bueno que no ha pisado la provincia nunca ¿no?... ...yo puedo hacer una guía de turismo de Madrid... ...perfectamente... ...o de Zaragoza o de Sevilla incluso ¿no?... ...¿ahora en qué proyectos está?... ...porque... ...bueno pues ahora estoy en una época... ...medio de descanso... ...¿cómo invierto todas las horas del día?... ...yo... ...bueno las horas del día las invierto... ...escribiendo... ...cuidando mis blogs y mis historias de internet... ...y desde luego también pues... ...pues leyendo que leo mucho últimamente... ...antes escribía más que leía... ...y ahora leo más que escribo... ...ahora que está leyendo es curiosidad... ...¿qué estoy leyendo ahora?... ...pues mira te lo voy a decir... ...lo que estoy leyendo en este momento... ...estoy releyendo... ...100 años de soledad... ...de García Márquez... ...de García Márquez... ...que lo leí hace muchos años... ...y ahora me viene muy bien... ...porque mis hijos me regalaron... ...hace poco que celebramos mi... ...mi mujer y yo... ...las bodas de oro... ...y entre otras cosas mis hijos me regalaron un... ...un ebook... ...hay un ebook... ...para leer libros... ...he metido un montón... ...y se leen mucho mejor... ...¿le gusta ese formato?... ...¿sí?... ...sí, sí me gusta, sí... ...y además me doy cuenta de que... ...de que... ...he escrito más que he leído... ...y creo que eso no es la regla normal... ...lo normal es leer más... ...y escribir... ...también bastante, pero vamos... ...¿y una novela nunca le ha llamado la atención?... ...pues no, mira este que... ...seguramente tienes por ahí... ...es una biografía novelada... ...de un personaje de nuestra historia... ...muy interesante... ...que diré por qué lo he escrito... ...porque eso se sale de mi costumbre... ...cuando yo me iba a jubilar... ...como profesor... ...pues compañeros y gente... ...pues me decía que... ...verás ahora cuando te jubiles... ...a los 60 años... ...pues te vas a encontrar muy solo... ...no vas a saber qué hacer... ...y tal y cual... ...tienes que pensarte algo... ...para que sobre todo los primeros... ...dos o tres años... ...pues el tirón lo aguantes bien... ...entonces digo voy a leer... ...e informarme bien de la vida... ...de un personaje de la historia... ...del que se haya escrito sí... ...pero no lo suficiente... ...del que se haya investigado... ...creo que tampoco lo suficiente... ...y que hay documentación... ...bastante para hacerlo ¿no?... ...entonces me preocupé... ...de este personaje... ...de don Álvaro de Luna... ...el Condestable de Castilla... ...fue una vida curiosísima... ...el segundo de Castilla... ...porque cogí este... ...pues hombre muy... ...curioso... ...porque sé que es una vida... ...muy novelesca... ...una vida muy agitada... ...que el hombre se desvivió... ...mucho por Castilla... ...y luego... ...terminó... ...cortándole la cabeza... ...de parte del rey... ...del rey Juan segundo... ...el padre Isabel la Católica... ...y además era paisano mío... ...porque... ...nació en... ...en un pueblo de Cuenca... ...en Cañete... ...que ni en Cuenca siquiera... ...se lo ha tenido mucho... ...como conquense... ...y ya me lié con él... ...a leerlo... ...adquirí infinidad de datos... ...y luego la verdad... ...quería escribirlo... ...en dos o tres años... ...y la verdad que lo escribí... ...en cinco meses... ...lo llevé a... ...a Editorial H... ...y lo incluyó... ...en una de sus colecciones mejores... ...y... ...tiene muy buena presentación... ...muy buen contenido... ...muy buenas críticas... ...la han hecho en todas partes... ...y bueno... ...pues ahí está... ...pero sí ha sido salirme un poco de... ...de la raya... ...una biografía novelada de este personaje... ...luego me hizo el... ...me hizo el... ...prólogo... ...este... ...¿cómo se llama?... ...Criado de Val... ...Don Manuel Criado de Val... ...que le gustó muchísimo... ...y he de decir una cosa... ...que lo leyó bien... ...se informó... ...él sabe más que yo de Don Álvaro de Luna... ...y por supuesto del siglo XV... ...que es su siglo... ...pero que fue casualidad... ...que al año siguiente... ...de haberme hecho... ...el prólogo de aquí... ...de haber leído mi libro a fondo... ...y yo no sé si le llevé... ...sin desearlo por mi parte... ...a que estudiara más a este personaje... ...la cosa es que al año siguiente... ...se estrenó en... ...en Ita... ...esa obra de teatro... ...que él suele hacer cada año... ...que la representan actores de primera fila... ...sobre Don Álvaro de Luna... ...fue una inspiración... ...y por cierto... ...me invitó... ...con su mujer y la mía... ...estuvimos allí en la presidencia... ...cuando se estrenó en Ita y tal... ...y me dio el original... ...del libro... ...en obra de teatro... ...que se lo agradecí muchísimo... ...pero vamos... ...fue un... ...un volver a... ...a este personaje... ...tráelo a la vida... ...castellana... ...verdad... ...pues por... ...casualidad... ...y por... ...por esta circunstancia... ...que cuento más bien que nada... ...anecdótica... ...José nos tenemos ya que despedir... ...pero me resta la última pregunta... ...y además con el corazón en la mano... ...la provincia... ...le ha devuelto... ...todo lo que usted... ...ha hecho por ella... ...bueno... 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 ...tampoco pretendo yo eso... ...la provincia me ha dado... ...me ha dado mucho desde el principio... ...me ha dado a mi mujer... ...me ha dado unas amistades... ...que... ...bueno... ...porque no las tengo en ninguna otra parte... ...me ha dado unas confianzas... ...muy grandes... ...porque estas cosas... ...que yo he hecho por la provincia... ...se hacen cuando... ...cuando la quieres a la provincia... ...y el cariño es recíproco... ...y cuando me ha llevado ahí... ...es porque me he sentido querido... ...también por la... ...por la provincia... ...otra cosa ya será... ...pues a escala oficial... ...o a escala no sé qué... ...eso no lo sé... ...eso el tiempo lo dirá... ...pero en fin... ...sí que todo lo que... ...he hecho... ...quiero que se quede... ...que se quede... ...en forma del libro... ...en forma del último invento que haya... ...para que quede constancia... ...porque muchas cosas... ...que yo me he molestado por... ...por sacarlas a la luz... ...no se van a repetir nunca más... ...y sería una pena... ...que se perdieran... ...y estoy procurando pues... ...que queden para... ...para perpetuidad... ...no... ...son bien acogidas... ...cosa que ya me doy por bien pagado... ...gracias por habernos acompañado... ...y nos seguimos ya por Facebook... ...eh... ...me parece muy bien... ...me tenéis a... ...me tenéis vamos a vuestra disposición... ...siempre que queráis... ...para hablar de la provincia de Guadalajara... ...y en lo que Buenamente pueda aportar... ...para que sea más conocida... ...también entre nuestra gente... ...gracias... ...por habernos acompañado... ...gracias a vosotros... ...ha sido una charla... ...muy muy muy agradable... ...bueno nos despedimos... ...hasta aquí nuestro tiempo... ...en la tarde de hoy... ...espero que lo hayáis disfrutado... ...ya sabéis que todos los programas... ...nos colgamos en el canal de Youtube... ...de Televisión Guadalajara... ...podréis disfrutar de esta entrevista... ...pues con alma... ...como nos gusta aquí en el Magazine Guadalajara... ...al día... ...mañana es jueves... ...estaremos puntuales como siempre... ...de 5 a 6... ...que paséis muy buena tarde... ...os quiero y hasta mañana... ...nos vemos...